1 2 3 2 2 2 0702 0702 a la vista, calma, autorizado, autorizado Sí, autorizado Confirme, ¿tienes a la río? Desde No autorizado, para recorrer de todo Ahí cerca Hay un rodaje Chávez, en un rodaje Formada de la seguridad Ok, pendiente Jornada Aquí se encargó Vuelo En fin Sucre No En fin Ok, pendiente Cocor En fin Es